Y el nombre de la ganadora, público querido, Alex, que nervios. La representante de cada una de las mujeres de Valles y de toda la Huasteca Potosina. Ella es la reina de la Huasteca Potosina de nuestra gran feria. Ella es Geraldine Machado. ¡Que se escuchen las palmas! Muchas felicidades Geraldine, muchas felicidades. La belleza Huasteca se hace presente, Alex. Gracias a la gente, a las autoridades, a gran equipo de grande este setamen. Que se escuche el aplauso de nuestra soberana Pela Guau 2016 en su edición número 54. Gracias también a los medios de comunicación, Alex, que estuvieron en esta noche, a los patrocinadores. Y agradecemos, por supuesto, a las tres chicas originalistas que estuvieron participando y hace el último minuto con nosotros. Gracias a nuestras autoridades. Ahí tenemos a la reina Alex. Ella es Geraldine Machado y nos regala su primera pasarela. Ella es Geraldine Machado, Arguelles, nuestra soberana. ¡Geraldine! Mira, yo lo sabía y nos pusimos de acuerdo con el tono. Esto yo creo que viene desde Jimena Navarrete. Unas palabras para la gente, Geraldine, en esta noche. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes y es algo muy emocionante para mí. Una gran experiencia que estoy viviendo con todos. Gracias. Muchas felicidades, Geraldine. Enhorabuena. Y congratulaciones para tu forra, para tu familia, para tus amigos que no dejaron de apoyarte. Muchas, pero muchas felicidades. También muchas gracias al jurado calificador. Me imagino que no fue nada fácil. Sin embargo, aquí tenemos a la soberana y a toda la gente que nos acompañó. Un aplauso para ustedes. Gracias por haber estado con nosotros esta noche, Alex. Nos veremos pronto, tal vez. Próximo 17 de marzo arrancamos con nuestra Feria Nacional de la Huasteca Potosina. Mi querida Geraldine, pues vamos a invitarlos, ¿no? Para que no falten. Están todos cordialmente invitados para que vayan y va a ser un evento muy padre. Ahí tenemos las palabras, las primeras palabras de nuestra soberana, Alex. Y damos por concluido este certamen de la señorita Fenahuac 2016. A mí me gustaría que subieran, familiares y amigos, la porra de Geraldine. ¡Véngase para el marzo, la porra! Este es el momento donde la abrazan, donde la felicitan y, por supuesto, donde le reconocen su trabajo en este gran certamen. Luz Quiseta Sosa, un placer. Un placer, Alejandro Juárez. Espero estar nuevamente contigo en escenario y agradecerle a la gente y al gran equipo de este evento. Muchas gracias, amigo. Queremos agradecerle a nuestros compañeros de los diferentes medios masivos de comunicación. Gracias por el apoyo de la difusión de este gran, gran evento. Buenas noches a toda la gente. Muchísimas gracias. Ahí vienen las felicitaciones, Alex, porque esto fue una competencia sana por parte de las participantes. Y eso es muy bonito. Invitamos a la porra, a la familia. Que suba, que suba la porra de Geraldine. Que se escuche esa porra de Geraldine. Mira, ahí viene la pancarta, ahí vienen los globos. Mira, gente conocida. Y siguen los juegos pirotécnicos, Alex, en esta noche. Gracias a las autoridades, ¿verdad? Por todo el apoyo también. Y las fotos del recuerdo. Ok, vamos, vamos a disfrutar. Vamos, por ahí a tomar el dato en este momento. Vamos a aprovechar el video, los quise, de nuestro cartel artístico. Así es. De nuestra edición 54. Que no se vaya, porque viene este video. Corre la máster. Corre video. Feria Nacional de la Huasteca Fotosina. Edición número 54. Presenta, cartelera 2016. Jueves 17 de marzo, Vándalos Sebastián. Vándalos Sebastián. Indeleble, es imposible que el guay ya se pueda borrar. Igual que yo, aunque le des muy buen trato, ganarás el millón. Pa' que supere mi marca, eso sí va a estar cañón. Eso sí va a estar cañón. No hay un lugar en su cuerpo, menos en su cuerpo. Sábado, 19 de marzo. Grupo Elefante, Elefante. Con la sonrisa tintida, que me dejó tu partida. Con un verano sin sol, aquí estoy. Sin la mitad de mi vida, un callejón sin sol.